sí bueno bueno bienvenidos a su clase de inglés 1 hoy pues voy a presentarles este las cosas que vamos a ver más o menos el libro este lo voy a presentarles a ustedes mi hija aléjame el favor entonces este voy a presentarme primero que todo mi nombre es jason medina profesor de la universidad la guajira hace ya más de más de 10 años soy licenciado en modernas tengo una beca de la universidad de west india en kingston jamaica tengo una maestría en informática educativa que es lo que ahora yo la hice hace rato sin saber de qué se iba a pasar o sino que veía como que se estaba moviendo la hacia donde se estaba moviendo la educación y hasta donde se estaba moviendo el mundo y opté por hacer una maestría en informática educativa además de que la maestría en enseñanza del inglés o enseñanza de las lenguas extranjeras todavía no estaba acá incluso en riuacha todavía no la hay toca viajar a a otra parte pero se me hizo más fácil organizar algo para poder estudiar la maestría en 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 informática educativa mejor luego de eso se me da la opción en en la universidad donde yo hice la maestría me hice muy amigo de no no tanto por amistad sino más por capacidad echar él ya ya estoy aquí en clase entonces más más que todo por 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 mi conocimiento se abrieron las capacidades que tenía y la directora del doctorado me me llegó un día y me dijo que si quería continuar estudiando en la universidad en en universidad rafael belloso en maracaibo venezuela y yo le dije que sí que que lo iba a consultar pero que de todas maneras si iba a estudiar entonces continué con el doctorado y el cual terminé hace como dos años más o menos dos o tres años y hasta ahí no he estudiado más pues estaba pensando en un postdoctorado pero quiero se los confieso aquí a ustedes quiero hacerlo en el exterior es así quiero hacerlo en europa o en estados unidos eso son más o menos las proyecciones que uno se hace cuando uno está en esta en esta vida de lo que es estudiar y eso lo mismo que le quiero compartir a ustedes siempre tratar de ser el mejor en en las cosas que haces es muy difícil ser el mejor porque las personas siempre tratan de de una u otra manera menoscabar al otro y como cada día estamos como en la era de la posmodernidad cada vez la gente está más dada a los contenidos que no que no traen nada entonces podemos ver que en tiktok podemos ver que en youtube podemos ver que en en las diferentes plataformas instagram facebook es que no se le mete mano a través de un algoritmo para que éste solamente no para que éste no presente sino contenidos que no tienen nada que no tiene nada de base que no que no tienen ningún fundamento solamente para el entretenimiento y diversión ese sería una parte pero entonces pero uno como estudiante ya uno puede manipular ciertas cosas en el facebook en su instagram y él y el algoritmo te va haciendo y te va buscando los contenidos académicos pues por allí he tenido a la oportunidad de tener varias conferencias varias varios encuentros a nivel internacional y ahorita tengo uno en en agosto en agosto 28 voy a tener uno y en septiembre otro en eso me la paso en eso desde la de estudiar y de la académica con ustedes y buscando siempre la mejor forma para para dar las clases y también espero de ustedes también lo mismo o sea están en primer semestre y hay uno este es el curso que está mezclado que son de varias varias de denominación o sea desde varios programas por aquí tengo la lista que no tiene pero tengo otra lista por acá la cual dice dice la cual dice que quienes son pero más que todo lo principal es que que están estudiando entonces aquí hay muchos de muchos de trabajo social hay de licenciatura en pedagogía infantil muy importante el inglés para la pedagogía infantil para el trabajo social también es muy importante puesto que voy a voy a ser muy específico con cada uno para que vayan viendo las oportunidades que hay a nivel laboral porque también debemos de tener en cuenta de eso y oportunidades de emprendimiento también el inglés te va a abrir las 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 puertas porque por ejemplo esta marca esta marca que que me voy a colocar la gorra un momentico para que la vean esta marca es de francia la marca es una marca de aceites para los ingenieros que hay por ahí también ingenieros o ingenieros industriales o todo entonces esta marca es de unos aceites para para motos pero resulta que la marca es francesa se llama motul pero si tú recibes una caja de motul ella no va a venir en francés ella va a venir en inglés si compras algo por ejemplo esto ahora esto que estamos usando ahorita que son los los tapabocas los más las más se llama máscara en inglés se dice más estas máscaras son a ya están bajando de precio esta máscara valen ocho mil pesos que serían en dólares porque vieron también entonces ahora el mundo está en dólares para que vean para que vayan viendo ustedes cómo es la importancia del inglés no es que me salen con el cuento también por ahí que que no que porque inglés que yo quiero estudiar es alemán yo bueno si quiere estudiar alemán pues pues bien pero 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 todo está en inglés e incluso pregúntense esto hay un los que tengan los que tengan claro los que tengan claro en la casa hay un canal que es HD y el canal es H HK NHK creo que se llama es un canal japonés y todos los japoneses rara vez hablan japonés ahí todos hablan en inglés si nos metemos al canal de Al Jazeera que también es internacional no hablan ni árabe ni 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 hablan por ahí alguna lengua del oriente medio por allá sino que hablan en inglés también eh pero nuestros canales acá que se llaman internacionales no tienen ni un solo programa en inglés entonces de ahí de ahí uno se da cuenta de las cosas uno dice pero pero como como esta gente dice que es internacional pero pero no habla inglés incluso si hablas inglés es malo porque porque eso es la la idea la idea que tenemos en la cabeza no sé errada eh hay un grupo de rock eh rock cumbia más o menos algo así una fusión que se llama bomba estéreo eh a ese grupo lo invitaron a a tocar en en estados unidos y la entrevista se la hacen en inglés ellos se la pueden hacer en español pero como que ya sabían que los que hablan en inglés muchos de los muchos de los comentarios fueron que que por qué si son de colombia por qué tienen que hablar en inglés o sea oiga ojalá ojalá uno pudiera que si está en Japón lo pudieran entrevistar en japonés y uno también hablar puede hablar más se siente uno como más en casa pero es la idea esa la idea de que de que de que de que somos españoles entonces hablamos español entonces somos de Colombia conquistado por España y tenemos que hablar español entonces ese tipo de ideas vayan dejándolas de lado porque porque en un mundo globalizado lo que se necesita es ser de mente abierta entonces por un lado por un lado si este estamos mal con lo que el inglés y todo pero por otro lado si se la pasan jugando Free Fire que que es una empresa que mínimo tiene que tener las manos metidas a Estados Unidos y y en todo eso de de Fortnite también debe estar metido ellos y junto con Japón y China me imagino todo eso un grupo y hará y jugarán eso pero como es un juego entonces todo el mundo dice que sí entonces esa es la reflexión que hago hasta ahora de lo que es el inglés ya eh muy puntual muy puntual con ustedes por ejemplo trabajos a las trabajadoras sociales o a los trabajadores sociales hay muchas oportunidades en la OIM no sé si ahora ustedes pueden llegar a SAO eh a la olímpica y hay un leterito que dice usar tapabocas eh lavarte las manos el cuidado eh esa ese ese leterito abajo dice quien lo hace entonces la organización internacional para la migración eh ese ese tiene buenos trabajos para para las personas de trabajo social cuando salgan trabajos muy bien remunerados y además si hablas inglés mucho mejor porque te puedes ir de de aquí de de Colombia no estoy diciendo tampoco que que tengas que irte de acá porque yo no me he ido y soy feliz aquí me siento bien pues de los países que conozco solo Panamá eh Jamaica Venezuela Venezuela esos son los tres países aparte de acá de Colombia que conozco y me siento bien con hasta ahora eh hay que ser feliz con lo que con lo que tenemos eh pero siempre hay que soñar siempre hay que soñar con conocer Kuala Lumpur siempre hay que soñar con conocer Australia París eh Venecia Egipto las pirámides eh tomarte una foto en la Torre Eichfel tomarte una foto en la Estatua de la Libertad conocer las las cataratas del Niágara eh ver el otoño de 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 Canadá el otoño con los árboles rojos eh verdes y amarillos son cosas que siempre están en la mente de la persona que piensa eh internacionalmente conocer la nieve eh esquiar eh no sé estar en una playa de esas que no se sabe si es el sol o es el cielo esos son los sueños que pasan por por la cabeza de una persona como como la que piensa en en soñar algo y si piensas en algo grande algo mediano te puede llegar ese es mi mi como mi 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 eh moraleja del asunto licenciatura en pedagogía infantil entonces los licenciados en pedagogía infantil tienen mucho que ver también con el inglés porque tienen una materia allí también que se llama eh enseñanza del inglés uno y enseñanza del inglés dos tienen dos creo que tienen tres tres eh tres tres materias que tratan sobre eso de enseñar a los niños con canciones y rondas y eso pero tienen que aprender a hacerlo en inglés ingenieros civiles los ingenieros todos tienen que que saber sobre sobre manejo de personal sobre eh matemáticas eh avanzada y deben saber utilizar todos aparte de los ingenieros también deberían saber utilizar las nuevas tecnologías la computadora ya no es solo la computadora sino todo lo que ella en sí que tiene adentro no es usarla el word el excel y el powerpoint ya no ya entonces debe haber programas informáticos para ingeniería mecánica para ingeniería civil que también tengo uh es un campo bien grande para los para las personas de contaduría pública eh porque el paquete de datos el paquete el paquete ya puede venir en español pero el paquete es robusto el paquete que de verdad funciona que ese va a venir en inglés ese no ese no viene en español es como hay un paquete estadístico que lo usamos para hacer investigaciones los profesores se llama eh spss ese es un sistema que funciona con el cel y y después de ahí un sistema avanzado como como el cel el cual nos hace el estadístico de la media la moda la desviación estándar eh nos hace este la TED studying eh más adelante ahora que vayan aprendiendo todo eso se lo van a dar en seminario de investigación en la parte de de lo que es este eh eh estadística en la parte de estadística eh los ingenieros de sistema uy eso lo necesitan demasiado el inglés el inglés demasiado se necesita para para ser ingeniero de sistema ese por un lado por un lado por otro lado tú puedes ser un estudiante normal te gradúas ganas tus materias puedes ganar todas las materias en tres no sé no te estoy diciendo que lo hagas sino que trata siempre de ser el mejor porque cuando ya sales cuando ya sales de la universidad te va a tocar duro aprender eh lo que te toca como como administrador como trabajador social como como ingeniero eh como como pedagogo y también como psicólogo por aquí está uno también de psicología entonces te toca aprender todo otra vez como como en la práctica entonces no ese no es el caso el caso es que tú de aquí salgas potenciado con unas habilidades para el campo laboral o el campo del emprendimiento porque uno no uno no sabe ahora lo está dado todo al emprendimiento o las dos tú puedes emprender y también puedes ser ser empleado de una empresa entonces por ahí estaba viendo yo ayer los la gente que trabaja con el estado siempre estoy pendiente de de ver cuánto ganan por ejemplo aquí hay una categoría que dice las personas que tengan doctorado y que tengan una maestría y que tengan creo que son 49 meses de 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 experiencia creo que son cuatro años y pico creo que es así eso se ganan 14 millones de pesos mensual los que tengan experiencia de menos de tres años se ganan 13 millones los que tienen experiencia de dos años se ganan 13 millones 400 y los que tengan la maestría nada más se ganan 11 y los que tienen maestría con apenas con dos años de experiencia se ganan 9 millones entonces esos son los rangos altos los rangos bajitos son los que se ganan millón 200 millón 600 aquí también están eso entonces uno siempre va apuntándole hacia más siempre 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 hacia donde hacia donde haya más más ganar o sea más ganar y hacer más con la mente y ganar mucho más en el empleo por ejemplo los ingenieros civiles un ingeniero civil del Cerrejón no sé estará pisando los 14 también 20 no sé cuánto estará ganando un ingeniero de esos entonces pero hay un problema no hay que buscar el dinero si te buscas el dinero se te va el conocimiento pero entonces siempre busca conocimiento conocimiento que el dinero llega o sea siempre siempre sé sé bueno sé el mejor estando allí pendiente cuando vienes a verte llega la bendición como decimos nosotros eh rogándole mucho al señor que nos dé entendimiento que nos dé siempre sabiduría en lo que estamos haciendo en las decisiones que tomamos y poniendo nosotros de nuestra parte siempre muchachos siempre bueno para el para allá para el la clase de hoy les voy a mostrar voy a ver si les puedo compartir la pantalla eh que que ese es el libro el libro de Interchange es el amarillo lo pueden conseguir en pdf lo pueden conseguir en como como ustedes gusten por aquí les voy a mandar un link ya se lo voy a montar en la en la plataforma ya se lo voy a montar en la plataforma por aquí lo voy a conseguir parece 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 dice autores decretos master whatsapp interchanger aquí está entonces les voy a enviar un link que tiene un paquete de links en los cuales está el amarillo aparece de una vez es el que van a tener todo allí entonces le van dando clic donde dice interchanger student intro level entonces ahí está el intro level después dice el segundo el segundo archivo dice inter interconet practice book intro entonces práctica libro de práctica es el workbook después dice audio level ese yo creo que no entonces van a mirar bien creo que es el primero el segundo y ya nada más no van a no van a hacer más nada entonces ya mismo les voy a colocar el link sobre 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 lo que lo de hoy sobre donde van a donde van a poder bajar el libro ahí está el link ya con el libro ahora voy a buscar el link del audio el link con el cual van a ver el audio dice a ver a ver el link del audio el link el link el link el link del audio viajo ayer viajo ayer la unidad 1 parece que este no es classroom google one para ver que sale si le doy click comentarios el enlace ahí está entonces le van a salir tres le van a salir tres dice hola a todos a continuación en el primer archivo encontrarás el libro del estudiante el libro del estudiante el que dice interchance 4th edition dice en el segundo archivo encontrarán el archivo del libro de trabajo el workbook el libro de trabajo el que dice ic4th wv this is wb this is workbook lo dice the interchange corresponde vamos a dar click donde dice interchance 4th edition class audio le damos click y ahí te van a salir en el orden en el orden que van que van dispuestos la pantalla mía para que para que lo puedas observar bueno ahí va ya les debió haber llegado listo entonces ahí está la pantalla entonces a este le dan click aquí a este que les llegó aquí en esta parte luego de darle click allí se les va a abrir esto ya entonces de todas maneras yo les voy a colocar un directo para que les quede a ustedes en su propio salón porque se parece que fuera la copia del salón de contaduría entonces para de pronto que no se crucen los contenidos bueno para bajar el libro del estudiante le dan click acá para bajar el libro de trabajo que es el workbook le dan click acá para bajar el audio le dan aquí entonces le damos click acá en el audio que es el que necesito que miren bien es muy fácil pero de todas maneras toca explicarlo entonces este primero es el primero dice interchange intro pero aquí donde dice intro ahí está entonces luego de eso buscamos acá y le damos click en el 1 dice unit 1 dado por unidades vamos a ver hasta aquí las unidades que vamos a ver son ándale agarra todo pero estas son esta primera fila esta primera fila luego la segunda columna columna la primera columna segunda columna tercera columna hasta aquí hasta la mitad donde dice este hasta aquí vamos a ver SPC significa progress check chequeando el progreso de la unidad 7 y 8 entonces vamos a ver la unidad 1 la unidad 2 voy a ver un examen allí de una vez voy a ver como cuadro todo de la primera y la segunda unidad ya podemos hacer el primer examen tercera y cuarta unidad o quinta tercera, cuarta y quinta hacemos otro examen y la sexta, séptima y octava hacemos otro examen le damos click aquí y les va a salir el audio un audio si le dan click lo baja de una vez entonces no no quiero bajarlo porque ya yo lo bajé como ya yo lo bajé yo hago aquí mi carpetica tengo aquí mi carpetica donde dice audio aquí está audio el primero que le hubiese dado yo me hace esto me hace esto entonces que dice acá dice interchange 4 edition classroom audio 0 unit 1 page number 2 exercise 1 conversation parte A sí sí dígame aló hola profesor una sugerencia por qué no por qué no nos comparte la pantalla para ir viendo el proceso mejor sí ya la comparte si me vamos entendiendo el proceso sí sí dale no sé si es el ancho de banda mira para él verifica en tu en tu en tu lo estoy haciendo pero en otra o sea es que tengo dos tengo dos tengo la mía que es la cara mía y tengo la otra que es la ajá porque tengo celular y tengo acá porque no puedo para poder compartir tengo que tener las dos abiertas porque si no no puedo hablar al mismo tiempo que compartir lo hago de esa manera entonces listo bueno mira entonces le damos click aquí en el primero doble click y enseguida nos va a abrir nos va a abrir un audio vamos a ver si lo escuchan ustedes escucharon a ver ahí no escucharon eso dijo yo no por eso les digo hay que hacer el trabajo aquí de que ustedes puedan escucharlo entonces vamos a estar aquí donde dice diga ese audio pesa mucho no eso no pesa nada tú puedes bajarlos escucharlos y después borrarlos si quieres o sea todos los audios pesan bastante todos pero uno por uno pesa uno pesa un minuto cada mega o sea si este este dura por ejemplo este este que que puse ahorita este que puse ahorita pesa va a ver ni siquiera pesa apenas 300 no qué usted qué no a muchos no nos ha llegado lo que usted envió pero yo lo monté fue en el en el en la en las novedades de trabajo del grupo donde dice donde dice novedades y enseguida donde dice Jason Medina a las 9 y 53 puse un link ahí en ese link le dan clic verlo ahí donde estaba pero es en las novedades no le llega a ustedes no sé si eso le avise a ustedes porque yo coloco la novedad y ustedes tienen que entrar a las novedades si eso se avisa eso y al y al y al bueno llegan dos bueno entonces pero de todas maneras ten pendiente de las novedades ya entren entren a su classroom miran las novedades y ahí está lo que yo he colocado de todas maneras yo casi novedades no pongo lo que pasa es que yo yo monto las clases todas y luego continúo profe pero yo ingreso al segundo link el último envío y no me sale nada el que dice classroom google si me sale a la clase bueno entonces listo vamos a no me pasa completamente nada más entra a la clase normal bueno vamos a eliminar eso una pregunta listo usted no tiene eso ya descargado sí pero pesa mucho entonces no me deja no me deja enviarlo de una manera como que como rápida la única o sea incluso la manera rápida con la que yo envío eso a veces a veces que puedo es por whatsapp de una vez manda el manda el pdf directo pero si es por acá siempre me pregunta por por que si que si el tamaño que si el tamaño que si bueno por eso digo a veces ojo no es siempre siempre no me deja enviarlo a veces me pregunta que también por el tamaño por eso lo dejo aquí y como dijeron que era como le digo profe como me dijeron agregar el drive se puede que nosotros podamos este ver el archivo entonces nosotros mismos lo podemos descargar de ahí claro eso lo hago yo también de todas maneras déjame déjame que que aquí voy ya les voy a colocar el indirecto a ustedes o sea ojo la clase directa ahí va ahí va ok listo ahí ahora sí publicando 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 publicado el link que dice audio program es el audio velo ahí donde está ya lo envié ahí lo pueden ver si le dan click en el pdf esa es la clase o sea el libro del estudiante y el libro de trabajo que es el que viene en blanco y negro para llenar que es este el amarillito que está acá dice wordbook w w wordbook ya ahora sí le pueden dar bueno que van a encontrar allí van a encontrar un librito librito así como este vamos a darle click aquí interchange este ahí ese es el libro ese es el libro entonces el librito aparece con las ocho unidades las ocho primeras unidades vamos a vamos a bajar hasta la unidad uno bueno ahí está entonces la unidad uno dice plan of intro book plan de trabajo plan son ocho unidades entonces la unidad uno dice it's nice to meet you alfabet vamos a ver entonces fácil el alfabet reading and leave taking los saludos y la y las despedidas name and title of address dice los los nombres y títulos son mister missis miss 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 y of address direcciones numbers from 0 to 10 del 0 al 10 nada más phone numbers los números o sea phone numbers si dice trío one five four three seven seven one three this 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 is the number anoten anoten entonces el número mío anoten el número mío para que lo tengan ese también sirve de whatsapp ya les voy a colocar el número en pantalla dices te lo voy a se lo voy a editar primero entonces trío one five oh three seven seven one three daniela está haciendo ruido allá daniel admisión haciendo fin pago algo allá no deja escuchar bien listo daniela gracias entonces ya les voy a colocar aquí entonces trío one practiquen practiquen trío o 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 Toni seven seven one three entonces todos en el chat Entonces ese es el mío. Entonces ustedes anoten el suyo para que quede registrado ahí en el chat. Ya después lo pasaré para el grupo acá para tenerlos. Cualquier cosa que pase, ustedes saben que tenemos que tener un contacto vía cualquiera. ¿Cuáles son los contactos conmigo? Primero, primer contacto, un correo electrónico a mi correo electrónico yemedina.edu.co. Segundo contacto, directamente haciendo un comentario en Classroom, en tu clase. Y ya por último contacto sería WhatsApp o una llamada. Sería la última. Porque la universidad por políticas lo ha determinado así que por último, por último sería, le dice al mototaxi que me mande la tarea acá. O sea, un domicilio, en Domillá o yo no sé, tantos que hay ahora. Se llama Rihuachayá, se llama, ¿no? Entonces mándelo por DHL también, mándelo por deprisa. Mándelo, como sea, sea la última también, el último recurso. Por ahora vamos bien, vamos por aquí, por los que están, avísenle a sus compañeros que ya yo estoy en clase y que hoy, no se olviden que hoy hay una reunión de ustedes a las 7 p.m. con Fermín, ya sabían. Sí, profe, él manda un video. Sí, yo sé. Sí, señor. Bueno, entonces vayan, vayan viendo que en el Facebook Live de él van a hablar cosas sobre, sobre que son importantes, son importantes para todos. Entonces, listo, gracias por haber colocado el número, el número, el phone number, ok, el phone number. Bueno, les vuelvo a compartir la pantalla. Entonces, listo, muy fácil, muchachos, esto, trátenlo como un curso de inglés. Entonces, mira, unidad 2, vamos a ver hasta unidad 8, unidad 8. Ahí está, él les debe de aparecer ya, ahí está, unidad 8 dice, what do you do, a qué te dedicas, what do you do, jobs, que significa empleos, y and workplaces, lugares de trabajo. O sea, uno, uno tiene un lugar donde trabaja. Ah. No sale a la pantalla. Sí, pero salgo yo, ese no, es el otro, son dos. Es que yo aparezco dos veces. Yo sé, pero no sale. Claro, yo la estoy viendo. Yo verifico acá en el celular, ahí está, ahí está saliendo. Salen los dos, viste, dice Daniela que salen los dos. Salen las dos, sale uno, estoy con el suéter verde, y por ahí aparte está el otro, que hizo Medina, que sale con el, eso, sale la pantalla. Bueno, entonces, vamos a ver este, una, una, un pequeñito aquí, un ejercicio. Entonces, cuando ustedes le dan click en el audio, les va a decir todo, o sea, ahí no les va a quedar nada que, 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 que yo no sé, que, no, les va a decir todo, todo se los va a decir. Por ejemplo, aquí dice, aquí que dice, dice, unit one, it's nice to meet you, one, exercise one, page number two, como es la página dos, entonces dice, page number two. Exercise one, conversation, my name is, my name is Jennifer Miller. Part A, la parte A, esto que ven aquí, esto que ven aquí, se llama parte, part, igual que en español, part, pero sin la E, parte, part A, y este es part B. Hay otros que tienen part C, part D, este solamente tiene exercise one, part A, exercise one, part B. Aquí está, ahí está, ahí está bien definido. Luego entonces viene, conversation, listen and practice, listen and practice. Michael, hello, my name is, my name is, my name is Michael Ora. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? What's your last name again? It's Miller. Entonces, esa sería la primera conversación, la cual no están escuchando porque, o sea, me están escuchando a mí, pero no la estamos escuchando porque hay un problema aquí con el audio. Vamos a ver si, si de pronto sale por acá, vamos a ver que sale, no, no sale. Dice compartir, pero no comparte el audio. O sea, ya, ya voy a ver para él cómo, cómo hago para compartirles el audio ya mismo. Espérate ahí. Está presentando la pantalla a los demás. Cuando esté listo para dejar de presentar tu pantalla, haz clic aquí para volver a la videollamada. Bueno, ahí voy. Bueno, pues, Álvaro, a la clase, pues, Álvaro. Está ella, pero eso sí, Álvaro. Sí, está ella. Ellen. Hi, how are you? Ellen, empiezo a dictar, pues, Daniela. Uy, aquí está Grey, ven. Estas dictan las amigas de Alba. Hola, muchachos. Sí. Ya va. Voy a ver para ver si les comparto la pantalla con audio, para de una vez probar que quede bien para las clases que vienen. La próxima clase, entonces, es el viernes, entonces tenemos clases. O los martes y los viernes a las nueve y media de la mañana. Todos los martes y viernes. ¿Para qué? Martes y viernes a las nueve y media de la mañana. Es educación remota. Esto no se llama educación virtual porque educación virtual es diferente. Educación virtual es, nos vemos hoy, no nos vemos más, hasta el final del semestre, que es en noviembre. Noviembre de nueve, creo que es. Educación virtual es así. Nos vemos después haciendo las tareas hasta noviembre. Pero, educación remota es así como estamos acá. Siempre, todos los días, la clase, a la hora que es, son las nueve y media. A las nueve y media en punto, los martes y los viernes nos vemos. Lo que voy a hacer ahora es ingresar al grupo nuevamente para poder compartir la pantalla junto con audio porque no me está dejando. Ahí voy. Voy a ver. Dice presentar. Presentar. Ahí voy. Me parece así, sale el audio. Me está presentando la pantalla. Listo. Ahí voy. Entonces, este es el audio que vamos a ver. Y vamos a escuchar el audio. A ver qué sale. Ahí. Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, exercise 1, conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice. Hello. My name is Michael Oda. Hi. My name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Miller. Ok. Hola. Mi Facebook. Mi Facebook. Mi Facebook. Aquí está. La NASA. Estoy. Estaba viendo la conferencia con la NASA ahorita. Sobre lo que vamos a contestar ya. Lo que es Marte. Entonces. Vamos a ver si me sale aquí la. Es la acción de esta. Este es el grupo que quiero que sigamos. Hey, Conversation, guys. Si lo pudieron escuchar. Conversations Hackers. Conversation Hackers se llama. Ahí está el nombre Conversation. Vamos a anotarlo en el chat. A ver si me deja. Aquí me deja escribir algo en el chat. No me deja. Por eso, por eso le digo. Para poder enviarle audio a ustedes. Después escribe Conversation con T. Conversation Hackers. Conversation Hackers con H-A-C-K-E-R-S. Conversation Hackers. Ellas tienen clase todos los martes, miércoles y jueves. Creo que es una clase pequeña. Una clase 10 minutos, 20 minutos. En la cual tú puedes interactuar con ellos. Ellas te saludan. Bien, chévere. Muchachos se las recomiendo. Y yo estoy ahí muy pendiente de ellas. Pero a veces me queda tiempo de hacer algo. Pero a veces no. Entonces, ellas estaban dando clases. Una es de aquí, de Colombia. La otra es mexicana. Y tienen un acento muy bueno. Lo que pasa es que también es cuestión de acento. No es tampoco decir que yo no sé hablar inglés porque mi inglés es costeño. Por ejemplo, el mío, se me nota la J, la nota de costeño. No la S, de costeño. Entonces, cuando hablo inglés, también se nota cierta similitud a como hablamos acá en la costa. Pero ellas sí, se nota que han vivido bastante en Estados Unidos y tienen un acento más marcado, el cual nos ayuda a aprender mucho más. Entonces, entre más exposiciones tengas a la lengua, más vas a poder aprender más. Entonces, es como nadar. Si tú nadas, no nadas, entonces no sabes nada, es cierto. Pero si te metes a la piscina, vas conociendo el agua, luego ya nadas un metro, luego dos metros y así. Pero si nunca te metes, nunca vas a aprender. Entonces, esta sería la presentación de ellas. Vamos a verla a través de la pantalla. ¿Están listos para el nuevo challenge que hay? Swipe up. Vayan a Instagram, Swipe up. Nos vemos ahí. Dice que le hagan un swipe up. Swipe up es... ¿Están listos para el nuevo challenge que hay? Entonces, de una vez van aprendiendo que es una new challenge, new challenge. Entonces, vamos a aprender enseguida estas palabras. Entonces, new challenge. Ahora me van a llamar ahora yo en clase. The new challenge is... The new challenge is... Swipe up para conocerlo. Entonces, vamos a darle swipe up a ver. Swipe up. El swipe up solamente se hace en la pantalla táctil. Debe ser. Porque aquí no... Aquí en la computadora no... No doy para hacer el swipe up. No. No me deja hacer el swipe up. No me deja hacer el swipe up. Vamos a ver. Y dándole click de pronto. Swipe up. Se pintaron el cabello. Ellas no tienen el cabello así. Ya se pintaron el cabello. Oh, es en Instagram. El swipe up es en Instagram. Entonces, me imagino que tendrán un reto allí, el cual también tiene su página de Instagram. Ahí la pueden ver. Se llama Conversation Hackers. Si tienen algún inconveniente con la clase mía, no me entienden algo y me hacen una pregunta y yo todavía me hacen sugerencias y yo todavía no doy para... No damos para entendernos. No te explico bien. Pueden agendar una clase con ellas también. O sea, no es propaganda. No crean que yo trabajo con ellas ni nada. Porque siempre es lo mismo de que si uno recomienda algo, entonces enseguida dicen que uno está trabajando con otro. Pero no, no las conozco nada más aquí en el grupo Conversation Hackers. Me parecen excelentes, excelentes, un buen trabajo. Las clases son pequeñitas, que eso es lo bueno. Y tú vas aprendiendo allí, vas aprendiendo allí. Ok, ese sería lo de ellas. Entonces, no sé qué reto tengan. No he hecho ninguno. No he hecho ninguno todavía. Porque soy nuevo en el grupo de ellas. Yo tengo apenas como un mes, por ahí más o menos. Eso sería la idea. Más que todo, también, ya los que van aprendiendo inglés, los que quieren aprender inglés y los que desean conocer el mundo, porque uno desea conocerlo. Pues una vez me dijo una profecia, yo no quiero salir de aquí, yo no... A mí no me interesa. Me dijo así. Y yo le dije, bueno, gana la materia. ¿Y qué? Gáname la materia. Si estás aquí, o si no, o renuncias, o te quedas. Gana la materia. O sigues adelante estudiando y trabajando. Entonces, les voy a mostrar algo aquí. Una cajita que tengo para que también se... Esta le llamo yo, la cajita se llama Learning Box, la cajita de aprendizaje. Learning Box. ¿Cómo funciona Learning Box? Pues, tú puedes hacer la cajita del tamaño que quieras. Porque, mire, yo la tengo casi como de... Casi de un metro. Pero entonces, tú la puedes hacer... Tú la puedes hacer más pequeña, con una caja de cartón incluso. Puedes tener una cajita. Por aquí, por aquí, por aquí yo tengo una cajita de cartón. Bueno, esta la hice de icopor porque pesa menos. Es pequeñita. Aquí, por este lado. Vamos a... Denle clic sobre la imagen mía para que puedan ver la imagen más grande. Voy a darle clic acá. Bueno, porque tiene que ser allá. Tiene que ser allá. Entonces, denle clic sobre mi imagen, la mía, para que puedan ver bien lo que les voy a mostrar. Entonces, si ustedes hacen una cajita como esta, a veces a uno le da pena, pero es que si no lo haces, no vas a aprender. Es como el que va a tocar guitarra. Entonces, tienes que ir practicando, practicando, practicando. Entonces, mire. ¿Cómo funciona la cajita de Learning Box? ¿Cómo funciona la cajita? Tú tienes tu cajita. Por ejemplo, hoy, la clase de hoy. ¿Cómo es la clase de hoy? La clase de hoy es así. La clase de hoy dice... Ahí está la pantalla. La clase de hoy dice, hello, por ejemplo. La primera frase que yo no me sé, o sea, yo, la primera vez que voy a ver inglés, yo dice, it's nice to meet you. It's nice to meet you. Yo anoto en la primera, en la primera en la caja, anoto en la primerita ficha que voy a meter, que tengo muchas, mirenla. Mirenla, todas las que tengo, un paquetito. Meto mi paquetito acá. Entonces, la primera, la primerita. La primerita. Saco la primerita. En la primerita va a decir, it's nice to meet you. It's nice to meet you. Vamos a ponerlo un poquito más aquí, para que se pueda ver mejor. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona la cajita de aprendizaje? De aquí hacia allá, va lo que ya yo me sé, lo que yo no me sé, lo que yo ya me sé de una vez, lo paso atrás. Lo que no me sé, lo dejo allí mismo. Entonces, por ejemplo, si yo digo acá, veo aquí, y dice, He might now. He might now. Esto es lo que me toca a mí. He might now. He goes home and tell my auntie. He might now significa que está como loco. Está, está delirando. He goes home and tell my auntie. Dice, él se fue para la casa y le dijo a, a mí, a mi tía, a mi tía. Entonces, He might now. He goes home and tell my auntie. Otra. Se aprenden, son frases, no se aprenden palabras. Si tú vas a utilizar la cajita de aprendizaje, aquí no se anota, rara vez se anota una, una palabra. Por ejemplo, la palabra meet, es el verbo conocer, o conocerte. Nice to meet you significa, es un placer, it's nice, es bueno, es chévere, meet you, conocerte. Entonces, por delante dice, lo que le dije ahorita, He might, He might now. Él está loco ahora. Y después dice, He goes home and tell my auntie. Se fue y le dijo a la tía. Y por detrás, dice, realmente lo que significa. No sé si lo pueden ver ahí. Él se emberracó, como dice uno. Él se emberracó, se le dio rabia bastante, significa He might now. Él se emberracó, él le dio rabia, él se volvió loco, se volvió de ira, de rabia. Bueno, entonces, si ya me la sé, o sea, yo cada vez que la veo, dice He might now. Ah, sí. Pero es que no tenía bien presente qué era lo que significaba, entonces yo la dejo allí. La dejo allí otra vez, ahí mismo. No me la sé. Todos los días, ojo, este es todos los días. Luego otro día, ahí mismo, o sea, ahí mismo voy sacando otra vez, dice, It's an exciting place. O sea, es un lugar emocionante. It's an exciting place. She ain't got time for this shit here. no tiene tiempo para hacer estas cosas ahora. Y yo miro acá atrás y dice, no tiene tiempo para esto. Ojo. Y yo me lo sé de una vez, entonces lo paso. Si no, si no me lo sé enseguida, ya, lo paso hacia atrás. Digo, ya lo tengo, ya, ya lo tengo listo. Entonces, quedan adelante siempre las que no te sabes, las que, las que te dan duro, las que te dan duro. Entonces, si llego yo al final, esta, y no me la sé, o sea, ya se me olvidó. Yo digo, it's an exciting place. La tomé de último. Anda, se me olvidó. La paso hacia adelante. Si ven como es de fácil, así se aprende inglés. No me lo, no me lo creen, pero así se aprende inglés. Entonces, tanto, tanto, tanto que, que estudiaron y tanto, porque ya me lo dijeron, me lo dijeron por ahí en, en, me lo han dicho ya en YouTube, porque tengo videos también en YouTube. Me dicen ellos, el comentario, tanto estudiar esto, y con este video en 18 minutos, ya aprendí ya, bastante. Aprendí mucho, mucho. Gracias, profesor. Gracias a usted. No soy ni el profesor, yo soy una persona que, se colocó un video una vez, y le digo, se hace así, se hace así, se hace así. y el video fue comentado, y en el comentario dijeron eso. También me llaman a veces, me dicen, hola, profe, gracias, oye, buen, buen, buen consejo. Vamos con otra palabra. Ahí está, una sola palabra. Weather, la palabra weather. Weather significa clima. Weather, ¿Por qué? ¿Por qué la anoto? Porque a veces es difícil, porque en inglés, we, son estas dos palabras, estas dos letras, estas dos letras, que ven ahí, we, y esta TH, we, y esta air, weather, weather, clima. Yo me la sé, yo sé que dice weather, pero quiero, lo que quiero practicar es, la ortografía, la ortografía de esta palabra. ¿Cómo se escribe weather? No se escribe W-E-D-E-R, como se escribiría en español. Weather sería, sería W-E-D-E-R, weather. No, aquí es weather, weather. Pues la coloco ¿dónde? Hasta el final, ya esta me la sé bastante. Y así voy, llenándolo. Y acá tengo muchas, 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 muchas ya, de tanto, de tanto, de tanto darle, de tanto darle. ¿Abran la puerta? De tanto darle. Ok. Para el jueves, vamos entonces, ya todos, bajan su libro, escuchan los audios, y venimos para la clase. Entonces, no se les olvide hacer su cajita de cartón, un pedacito, háganlo para que vean muchachos, que todos van a ganar, todos, todos, háganlo, háganlo de la cajita de aprendizaje, y, ah, y cómo se hace, cómo se hace en la fichita, la fichita se hace fácil, la fichita, mira, una hoja, una hoja de, de, de resma de esas, de, de cartas, aunque tú puedes utilizarla, la doblas a la mitad, la doblas aquí a la mitad, luego la vuelves a doblar, ya, mitad y mitad, entonces te va a quedar un cuadrito, este cuadrito ya te sirve, para hacer ya la, unidad 8, unidad 8, hasta donde llegue la unidad 8, la unidad 9 ya no, o sea, cuando digo unidad 9, ya, ya no, entonces tomamos la tijera, tomamos la tijera, y cortamos, cortamos así, y luego cortamos aquí, cortamos los dos pedacitos, que quedaron aquí, una, entonces mire, ya, tengo dos, o sea, aquí serían cuatro páginas, ya tengo aquí, y la meto, a veces, a veces no me cabe, a veces no cabe, pero, yo busco la manera ahí, de cómo, cómo incluirla, incluso si quieren, la pueden dejar así, más grande, y la pueden, la pueden meter, entonces, yo lo que hago, es recortar un poquito aquí, para que pueda caber, en la cajita, que no la medí bien, yo la medí más o menos, ahí, me toca, me toca un poquito, desarmarla, para que, para que me pueda quedar mejor, de todos modos, a mí me funciona, y esto no lo digo yo, esto me lo aprendí yo, de un italiano, un italiano, que se llama, apellido Lamparielo, el cual, este, montó un video, en YouTube, un tipo que habla, ocho, diez idiomas, y dijo, no, la cajita aprendizaje, es, lo mejor, la cajita aprendizaje, es lo máximo, lo máximo, lo máximo, y la he ido aplicando, la he ido aplicando, y de verdad que sí, o sea, ya el nivel mío, es otro nivel más altico, más alto que el de ustedes, pero, pero lo he incrementado, más con esto, con esto de, entonces uno ve el videíto, ve, y anota aquí, y va, y uno todos los días, por ejemplo, ya, ya yo no estoy, en la parte de aprender palabras, sino, just try to blend it, just try, just try to blend it, ¿qué significa eso? no me lo sé, just try to blend it, lo tengo que dejar ahí, pero creo que, just try to blend it, es un modismo que significa, trata de parecer, trata de parecer, o mimetizar, si no eres de allí, si no eres de ahí, entonces, mézclate, mézclate, o sea, no eres riguachero, entonces, trata de serlo, trata de serlo, voy a decir, es verdad, solo trata de pasar desapercibido, claro, dice, para pasar desapercibido, dice, it's just try to blend it, entonces, ya no es, una palabra que dice, blend, significa licuar, y significa adentro, I significa yo, I just, solamente try in, intenta, to blend in, blend in, como licuarte en, entonces, ese sería el modismo para decir, pasa desapercibido, entra a la fiesta, pero no, pasa como si no hubiese estado por ahí, ok, entonces, muchachos, hasta aquí llegamos, nos vemos el jueves, ya en la clase en C&C, no se le olvide, ir haciendo su cajita, porque esta cajita, es la que te va a enseñar a ti, como aprender, no se le olvide, es verdad que funciona, entonces, nos vemos a eso, eso, el viernes, the Friday, Friday and Tuesday, Tuesday and Friday, at night, 30, in the morning, ok, ok, thank you for listening me, and, see you in the next class, y, y, ¿Por qué me dice que hay 61? ¿Por qué me dice que hay 61? ¿Por qué me dice que hay 62?